Suena el silbato, inician las acciones y este compromiso nos lo cuenta Jesús Loza. Muchas gracias a Miguel Ángel Núñez, señoras y señores. Con las imágenes de Johner Limachi. Estamos aquí desde Coaza. La pelota para elevación ya la mueve TIE Barzac. Ahí está Rey Caballero. Caballero para mover la ronda, atención, viene para tenerla. Sin embargo, el conjunto de Isbol Adriano. Por favor, ese reflector, si es que nos puede bajar, por favor, nos permite ver. Y ahora sí, cuidado. Y ahí para el servicio, viene la pelota para elevación. Cuidado, el golpe de cabeza. Gol. 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 TIE Barzac iniciado nomás el encuentro deportivo. Antes del minuto se elevó Tony Alvarado. La mandó con golpe de cabeza al fondo de la malla. Se rompe la parida, se rompe el empate. Esto va a hacer que el partido se ponga mucho más atractivo aún. Allá va para mover la ronda, atención. Atención, busca la falta, ahí la ganó, la consiguió, busca la salida. Alexander, atención, Onke. Allá viene el servicio para que la tenga inmediatamente, atención. Ahí está Alexander Onke. Vamos viendo la ronda para que vaya inmediatamente. Gary Villar, aquí se muestra la tensión. Villar toca la ronda para que vaya inmediatamente, Onke. Onke sobre el campo contrario. Aquí va a venir la tensión. Onke que va, viene el servicio. Oh, la pelota fuera del terreno de juego. Golpe duro al inicio del partido. Rapidísimo tanto que nos regala el jugador Alvarado. En una jugada en la cual, bueno, no esperábamos, ¿no? Le cae como un baldazo de agua fría. Tras cuernos palos sobre la lluvia y encima el gol. Golpe duro al inicio del partido. Golpe duro al inicio del partido. Tony Alvarado aprovechó un error ahí. Lo estudiaron, me parece, al popular Palito. Y le se marca el segundo de la tarde, el segundo del encuentro deportivo, digo. Y es Tony Alvarado el que va aumentando la cuenta. Ya es dos por cero rápidamente. Atención, señoras y señores. Cuidado que va a venir. Nuevamente, cuidado que se complica. Ah, buscaba el encastre. Pelota fuera del terreno de juego. Y ahora vendrá, va a tener que bregar mucho, ¿ah? Si es que quiere cambiar el resultado. Arias a la carrera. Arias a la carrera. Se equivocaron, se vienen tres contra dos. Le va a pegar. Golazo, 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 golazo. Gol del representativo. De Stier Barzac apareció de media distancia. Aprovechó un error, le pegó un zapatazo furimundo. Malaché, Juan Malaché para mandar la pelota al fondo de las mallas. Es el tercero de Stier Barzac. Cuidadora. Juan Carlos llevara la pelota totalmente desviada fuera del terreno de juego. El partido se pone todo viento a favor del conjunto de Stier Barzac. Varias veces yo escuché ese refrán que dice que el que golpea primero golpea varias veces. Y está sucediendo rápidamente antes del minuto. Stier Barzac ya había conseguido la primera anotación. Y luego no pasaron muchos minutos y prácticamente de manera seguida. Estamos ya contándoles a ustedes que el compromiso está 3 a 0. 3 a 0 en 4 minutos. Prácticamente un gol por minuto se ha conseguido. El balón ha salido despedido fuera del terreno de juego. Vamos a ver si podemos solucionar por favor el tema de los balones. Se les había anticipado. Tenemos que tener balones a la mano para evitar este tipo de situaciones. Cuando estamos viéndonos de repente con el marcador que no está a nuestro favor. Y no tenemos un balón para que continúe el compromiso. Correcto. Seguimos nosotros. Seguimos contándoles a ustedes las incidencias de lo que ocurre en la Copa Navideña. Coaza 2022 en esta tercera edición. Y el agradecimiento por supuesto a los alferados Vidal, Mamani, Huanca y la señora Vicky Flores. Sí, perfecto. Señoras y señores, atención. Tienen que estar en constante movimiento para evitar quedarse un poco más fríos que costumbre. Los integrantes ahí están del representativo de TIE Barzac que van calentando tranquilo. Mientras, vamos a ver, ahí volvió la redonda ya. Vamos a ver, se va a mover la pelota. Atención, es más por intermedio de Ray Alvarado. Ahí está, Ray Caballero más bien. Allá viene el servicio de Leto. Pelota larga. El balón fuera del terreno de juego. Vendrá para buscar la salida ya. Ahí apareciendo Alexander Unque. Va al servicio para que la tenga atención. Gary Pichar, cuidado que lo presiona. Había falta ya, infracción. Cuidado ahí. Tranquilidad. Gary Pichar para buscar la salida. El globo viene para que la tenga Alexander Unque una vez más. Gary Pichar la pide por el centro. Atención. Al encastre. Sin embargo está Gary Pichar. Lo marca de cerca. Atención, Alvarado. Va a Gary Pichar. Busca con quién jugar. La marca personal prácticamente ahí. La pide atención. El servicio en profundidad. Al encastre a la carrera. Al encastre a la carrera. Se baten. La mandan fuera del terreno de juego. El servicio va a llegar para que llegue. Gary Pichar le va a pegar. Le va a pegar. ¡Gol! 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 Es por Adriano. Y ahora Ray Caballero. Tres por uno se pone el partido. Se vean así, señores. Perfecta la definición. De Gary Pichar. Potente. Zapatazo. Nada que hacer el carquero. Viene Leto. Leto. Para el representativo. Cuidado. Viene Pierrazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tony Alvarado! El 24 que deja su sitio para que ingrese. Atención, Joao Prado. ¿Qué tal partido de Alvarado, eh? Cuatro por uno, Miguel. Cuatro por uno cuando ya habíamos apreciado el tanto de descuento por Adriano. Si cualquiera podía pensar que este compromiso de repente iba a ponerse un poquito, un poquito más abierto. Llega el cuarto tanto en favor de Tievers. Cuarto tanto, vamos a ver, se mantendrá la diferencia, lograrán reducir los tantos en el marcador los muchachos de Por Adrianos. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del compromiso en la narración de Jesús Loza. Y la tiene, atención, Alexander Echón, Alexander Onque, allá viene el servicio. Al encastre, la pelota más atrás para que vaya inmediatamente desde el fondo, atención. Ahí está Garibichar, Garibichar. Nos van a regalar de todas maneras, de todas maneras un lindo partido, eh. Que va la pelota más atrás para que vaya nuevamente, atención desde el fondo, Garibichar. Ahí está Garibichar, tocando la redonda por la banda. Aquí se viene Al encastre a la carrera, cuidado, se equivoca. Se viene para definir, viene el disparo. Oh, otra oportunidad que genera la pelota fuera del terreno de juego, el Eche Castillo. El que llegaba a esa redonda, y ahora para buscar la salida, Garibichar, rota la pelota con Juan Carlos Guevara. Va Juan Carlos Guevara, pero son más rápidos los hombres del equipo de Tievers, pero cometen, no falta. Ahí viene para el servicio, atención, la redonda viene para que la tenga ahí Alexander Onque. Rota la redonda representativa, atención, de Esporadrianos, que está perdiendo por la cuenta de cuatro goles a uno. Allá viene, atención, apareciendo, la tiene, atención, Garibichar, la pelota más atrás. El globo viene para que la tenga Alexander Onque. Allá viene el servicio, atención, para Tito. Retrocede el globo, Alexander Onque, se muestra a Tito, atención, la pide. El servicio va para que la tenga Guevara, este con Garibichar. Garibichar le va a pegar el arquero del rebote, que va pegando la redonda, cuidado. Puede llegar el descuento al encastre que intentaba. Se busca la salida, Marach. Y la tarjeta amarilla clarísima para Alencastre. Falta clarísima, Miguel, nada que reclamar, ¿no? Sí, bueno, en el afán de luchar por el balón, de ir y quedarse con el esférico, termina dándole una patada a Malaché. Y bueno, reconoce él, ¿no? Finalmente los jugadores se dan la mano, no hubo ahí una intención de agresión. Y sigue el match, aquí, vamos a ver, la tiene Caballero, Ray Caballero, el arquero una vez más. Ahí está tocando la redonda, la salida siempre es con Ray Caballero, ¿no? Yola la perdió, la va a recoger Alencastre, Alencastre, para tenerla, para protegerla, dos hombres cerca de él. Yola, Garibichar, Villar, pide a sus compañeros que se adelanten. Se muestra a Tito, atención, es por Adriano, ahí está con Tito. Va Juan Carlos Rivara también para acompañarlo, va el servicio con él, la devolución para que la tenga a Tito, se lo van a comer a Tito. Va a ir Juan Carlos Rivara a recuperar, yola Garibichar le va a pegar el arquero del rebote. Va a venir el disparo, gol, 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 gol. 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 Gol de Spol Adriano. Potentísimo remate de Garibichar, quiero que da rebote y con calidad aparece, señoras y señores, Alencastre para marcar el segundo del conjunto de Spol Adriano. Tenemos partido, Miguel. 4-2, 4-2, nos dice que está el marcador. Hasta el momento están despertando los muchachos de Spol Adriano, los que no quieren dar este partido por vencido. Se viene Alencastre, atención, Alencastre limpió la cancha, va a venir el pierrazo de Juan Carlos Rivara. El arquero que se va a echar, el arquero, cuidado de la pelota, se paralizan las acciones, le dieron soberbio zapatazo al loco Ray Caballero, y ahí está tratando de recuperarse, tratando de recuperarse, vamos a ver, pero el servicio le va a favorecer de la misma forma al conjunto de Spol Adriano. 4-2 el partido. Qué partido, qué partido, señoras y señores. Ahí viene la pelota para que la tenga, atención, señoras y señores, aquí se viene a garbillar sus argumentos, la pelota fuera del terreno de juego. Saldrá desde el fondo Ray Caballero, señoras y señores. Ahí para buscar la salida, excelente partido del que tenemos hasta el momento aquí. Ahí viene mostrando la pelota, atención, para que vaya Ray Caballero. La pelota para Colán, Colán a la carrera, va el servicio, atención, para el Che Casillo, y el Che Casillo que le va a pegar a Alexander Onque. El globo rápidamente para Tito, allá viene el servicio de Tito, que os corta la redonda, viene, atención a las carreras, cuidado que va a llegar Tony Alvarado, el rebote del parante. Y ahora Tito, ya va a la garbillar, ahí es la garbillar. Uy, salió de la marca de Colán, aquí se viene garbillar, atención, tocando la pelota para que vaya, inmediatamente, atención, rotando la pelota al encastre. Tito, Tito, el toquito que en jugada viene, disparó. ¡Golbo! ¡Qué partido, qué jugada! Y ahora para mover la redonda, viene una vez más el golpe de cabeza. No llega Tito al encuentro del globo, tuvo una oportunidad clarísima, el conjunto verde de Sport Adriano. Y las oportunidades se le van a seguir presentando, seguramente ha despertado, me parece, la gente de Sport Adriano, que está tratando de encimar, de reducir el marcador, de emparejarlo y, ¿por qué no?, de voltearlo. Tú lo dijiste bien, Tito se fabricó una. ¡Oh! Y el palo, la pelota apenas desviada, balón fuera, atención, y va a buscar la salida desde el fondo, ahí está, vamos a ver la pelota, caballero, caballero. La pelota con Colán, ahí está Colán, cuidado que lo van a despojar de globo, ganó, atención, tiro de esquina. No, de fondo, ¿no? La tocó finalmente. Llora, Malaché, 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 Tito que recupera, la echa fuera del terreno del juego. El servicio, el servicio que le favorece, atención a la representación de Diego Barzac. Ahí está para mover la redonda, viene el globo para que vaya. Ahí está, señoras y señores, Ray, caballero, Malaché. El globo viene para el Che Castillo, se perfila, el Che Castillo le va a pegar. Gol, gol, gol de Diego Barzac. Che Castillo preparó, apuntó, disparó, sacó, soberbio, misil. El boste lo termina complicando mucho más. La pelota al fondo de las mallas, esto se pone 5 por 2, el Che Castillo lo hizo para Diego Barzac. Che Castillo y Leto son de los hombres que tienen buena pegada de media distancia y aprovechan precisamente este argumento para poner adelante a los muchachos de Tievers, que se impone ahora por 5 a 2 a su rival de turno, Sport Adriano, 3 goles de diferencia. Pero que en fútbol, milito, no son mucho, ¿eh? Nos quedan dos partidos nada más, así que a disfrutarlo. Viene Tito, atención, toca la redonda para que vaya. Se complicaron, la perdieron, recupera. Colán, la salida por el sector derecho. Aquí la van a tocar con Ray Caballero en primera para que venga Colán por ese sector. Ahí está Colán, va tocando la redonda para que vaya Malaché. El servicio en cortada. En precisos instantes, en que el árbitro dice que no hay tiempo para más. Ha concluido esta primera parte de la historia. La está ganando por el momento. Ahí el equipo que se junta en el grupo, ¿no? En un círculo. Y ahí está. Joner no puede hacer ni acercamiento porque está con la mano congelada. Pero, en fin, ahí está, ¿no? El grupo de Tievers, los de Sport Adriano, se dan ánimos entre ellos, conversan entre ellos. Hubo algunos errores, pero el fútbol es así. Fue rapidísimo, fue rapidísimo la forma en la que se puso adelante el representativo de Tievers. Me parece que precisamente el guardameta, ¿no? El loco Caballero es el que termina dando las instrucciones ahí en Tievers para que no vuelvan a cometer algunos errores que se ha podido ver en el desarrollo del compromiso en esta primera parte. Entre tanto, Adriano sale con todo en busca de emparejar el marcador. Y ya se movió la ronda, atención, señoras y señores. Ahí está Garnivichar, pelota para que vaya, atención, a disfrutarla. En ese sector ingresó el 13, ¿no? En Sport Adriano. Vamos a ver de quién se trata, lo vamos a confirmar en algunos instantes. Ahí viene para el servicio. En la pelota que la va a tener Colán. Rey Caballero. Ahí está, atención. Para buscar la salida desde el fondo. Rey Caballero. Vamos a ver, luego de esto se viene el sorteo. Vendrá para el servicio. Atención, Caballero. Va a buscar la salida. Ahí la pisa, Caballero. La tiene ahora con las manos. El servicio para que la tenga Malaché. Ese con Franco Colán. Colán para tenerla. Malaché, Franco Colán. Rey Caballero. Tuya, mía. La empieza a tejer. La empieza a manejar. La empieza a cuidar el representativo de TIE Barzac. Ahí en el servicio en profundidad. Cuidado. La forma fantasmal en la que aparece Leto. Casi sorprende. Y busca la salida ahora. Es por Adriano. Atención. Ahí está. A dominar las acciones. A tenerla. Viene la pelota para que vaya, Tito. Aquí está Héctor Tito. Tito que la tiene. La Marquese Colán. Se va Tito. Atención. Filtró la redonda sobre el campo contrario. Va a recuperar Tito. Lucha el poder de la redonda. Rey Caballero desde el fondo. Aquí viene Atención. Para buscar la salida desde el fondo. Rey Caballero. Arrancó Lector Ramos. La tiene Malaché. La pelota para Franco Colán. Nuevamente con Alvarado. O con Che. Más bien con el Che. Ahí está el loco. Rey Caballero. Viene para buscar la salida. Le va a pegar. Le va a pegar. ¡Ah! ¡Golazo! ¡Gol! Leche Castillo. Amplia la cuenta. Completa seis a la media docena. Furibundo. Zapatazo de media instancia. Lo dije. La cancha mojada. El bote. La potencia del disparo. Inatajable para Alexander Onque. Y se pone ampliando la ventaja mucho más. El conjunto de Tiebars. Ya consiguió una diferencia de cuatro goles. Cuidado. Se viene. Se viene. Le va a pegar. Le va a pegar. ¡Gol! 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 Encontraron la fórmula, encontraron la forma de hacer daño, encontraron la forma de liquidar el partido, pero aún reacciona la gente. Aquí viene Tito que le pega, ganó el servicio de tiro de gina, que le favorece atención a la representación del conjunto. Ahí está Despol Adriano para mover la redonda. Despol Adriano, atención, la pelota que va para la ubicación. Cuidado, pelota fuera del terreno de juego. Se amplió la diferencia, como tú lo has dicho, 7 a 12 es el marcador hasta el momento. Y es precisamente el loco rey el que está dando la pausa a este partido. Si él la tiene y la bola está en juego y la tiene pisada y nadie va a apretarlo, el tiempo sigue transcurriendo. Pero si lo van a presionar, uno de los demás queda libre y ahí lo liquidan. Y ahora Tito, el servicio para que vaya, atención, Alencastre, ahí está el 16, atención, Alencastre, cuidado, había falta, sí, había falta. Cuidado, gol. 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 El representativo de Despol Adriano se acorta la cuenta, Miguel Ángel. Correcto, logra anotar un tanto más, rápidamente Alencastre cobró esa falta que le cometieron y llega a uno de sus compañeros mejor ubicado de un potente remate. Consigue el tercer tanto para Espor Adriano, cuatro goles de diferencia. Atención, ahí está. Va a ser efectivo el servicio desde el fondo. Ray Caballero, pelota rota para que vaya Colán, se le fue la redonda, se le fue la redonda a Tievers con el conjunto de Despol Adriano, están regalando un bonito partido. ¿Cuántos goles tenemos ya? Me parece que 10, viene la pelota, atención, más atrás, para que vaya, atención, Juan Carlos Guevara, toca la redonda para que vaya, inmediatamente, atención, Tito, ahí está Tito, el zurdo, se perfila, deja el encargo para Guevara, llama la pelota para que vaya, Alencastre, ahí está Alencastre, bailotea, toca la redonda para que vaya, Tito, atención, Tito intenta la devolución, le va a quedar, atención, Pierrazo, el arquero, la va a tener, tranquilidad, ¿no? Qué tranquilidad lo que te da el fútbol, lo que te da la experiencia, lo que te dan los años y el show del loco Ray, ahí está, observe el panorama, ahí a la pise, la tiene ya, y justo, están contando los segundos, por supuesto, la tenía que poner contra el piso, y ahora, atención, ahí está, Colane, 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 cortita, tuya, mía, con Prado, Colán, Colán a la carrera, Colán para el servicio, ahora sí, excelente intervención de Alexander Onque, Juan Carlos Guevara, ahí viene la pelota para Onque, van a que busque la salida, atención, se viene el representativo de Espar Adriano, casi, casi, sorprende de media distancia, se va a Prado, ingresa al terreno de juego, el goleador Tony Alvarado, el 24, atención, señoras y señores, ahí se toma su tiempo, el loco Ray, tienen que devolver la redondita, por favor, para que pueda seguir el encuentro deportivo. Correcto, va a continuar el compromiso, este es el último de esta, de esta etapa, Espar Adriano 3, Espar Adriano 3, Tiebersac 7, reinician las acciones, vamos, está Tiebers con el balón. Y Barça, atención, Ray Caballero, ahí le dice el fondo, ahí viene el servicio, atención, la pelota sobre el campo contrario, cuidado que se viene, leto, 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 para pegarle a la redonda, en la pelota para Colán, más atrás con Caballero, y a iniciarla todo, a reiniciarla todo, acá se viene, dice el fondo, Ray Caballero, se muestra Colán, la pide, atención, solito, cuidado, se viene el Che Casillo, el Che Casillo que la tiene, el once, la va a tocar con Colán, ahí está solito Colán, Colán, atención, va a tocarla más atrás con Ray Caballero, cuidado, tranquilo, Colán, y ahí viene apareciendo también el Encastre, ahí, vean, atención, estamos en una cancha de fútbol, no es esta, una cancha de gallos, ahí viene la pelota, atención, para que la tenga, atención, inmediatamente Leto Ramos, va Leto, la pelota más atrás para que vaya nuevamente Ray Caballero, Caballero, la pelota para que la vaya a dominar el cuidado, Leto, Leto Ramos, la pelota nuevamente para Colán, Colán ahí desde el fondo, la tienen, la tranquilizan, ahí va Franco Colán, la tiene Colán, atención, integrante de la selección, además nacional de futsal, de fútbol de salón, viene atención, Caballero, ahí está, atención para buscar la salida, viene el globo para que la tenga, atención, Leto Ramos que la manda nomás a lo más alto, pelota que va a ir sobre la ubicación, desde el fondo buscará la salida, ya Alexander Onque, ahora Juan Carlos Guevara, Guevara, Alencastre, a la carrera, Alencastre le pega, pelota fuera del terreno de juego, el servicio lateral es para Espor Adriano, ahí viene la pelota, atención para dominarla, la tiene Alexander Onque, lo van a presionar, Alexander Onque, cuidado, se complejo, se viene la atención, va a liquidar, va a liquidar, viene el disparo, gol, 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 el representativo, despide Barça, nuevo error en salida, y la perfecta definición, la toca para que la empuje nada más al fondo de las mallas, se amplía la cuenta 8, sin embargo esto no termina, aquí la tiene la atención, pelota fuera del terreno de juego, saldrá desde el fondo, ahí está, Ray Caballero, el guardameta, excéntrico por supuesto, y aquí se viene la atención, Malaché, Colán, Malaché, Colán, ahí está ahora Lesto Ramos, es un concierto, es un concierto lo que nos ofrece, atención, el conjunto de TIE Barçak, de nuestro amigo, del señor Tito, Tito Quispe, de Vlad y Quispe, nuestro amigo, y ahí viene la atención nuevamente, ya la tiene Lesto Ramos, ahí está Franco Colán, Ray Caballero, ahí está la atención, cuidado, viene la redonda, viene Colán, atención, sobre el campo contrario, Colán que se va mostrando, atención, la pelota más atrás, para que vaya a buscar la salida, Malaché, y el globo viene para que la tenga, atención señoras y señores, Ray Caballero, ahí está Ray Caballero, vamos a ver, sale de su área, la toca, atención, solito aparece, sobre el campamento contrario, la pelota viene nuevamente, para que la tenga Franco Colán, el globo para Ray Caballero, y ahora la pide Lesto Ramos, por el sector contrario, por el área contraria, se ha ido Alvarado, a vivir ahí, a Lención, cerca al área, porque es su hábitat, porque ahí se muestra mejor, caballero, tuya, mía, y eso te decía, queda libre, Malaché que la toca, no se quiere complicar, caballero, y ahora Colán, y ahora Malaché, y ahora el cambio de frente, Lesto Ramos, Lesto Ramos, ahí va, atención, Ray Caballero, pide a sus compañeros, que se vayan para adelante, sale, loco, Ray, atención, se perfila, no, quiere, atención, tocarla para que vaya, inmediatamente, atención, el servicio, viene la pelota, el travesaño que salva, señoras y señores, será servicio de tiro de esquina, se fue, se fue, se fue la redondita, seguramente en unos instantes, reingresa ya, para, para, para seguirles contando a ustedes, la parte culminante de este compromiso, que hasta el momento, Tievers, está ganando, por 8 goles, a 3, 5 goles de diferencia, bastante complicado, se le ha hecho a nuestros amigos de Sport Adrianos, tratar de anotarle, al loco, Ray Caballero, si es cierto, vamos a ver, pero el partido aún no termina, porque tenemos luego los 3 clasificados, al sorteo, señoras y señores, 10 minutos y contando, viene la pelota, el disparo, Alexander Onke, ahí está, ahora apareciendo Tito, la pelota sobre el campo contrario, sale con todo, Tony Alvarado, la pelota ya de movimiento, cuidado, Ray Caballero con las manos, y ahora el pelotazo, el leto para que vaya, tenerla inmediatamente, Alexander Onke, la pelota para que vaya, Juan Carlos Guevara, ahí está Juan Carlos Guevara, el servicio para que la tenga, cuidado, atención, al encastre, le pega, el rebote le queda, que tranquilidad, que seguridad, no hay tiempo para más, señoras y señores, se dan las manos ahí, el arquero con uno de los hombres del conjunto, después Adriano, lo propio hace en contito, la caballosidad, el Ray Play, obviamente, ha clasificado el representativo, Nettie, Barça, con goleada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.